El tercer tribunal colegiado en materia penal de Ciudad de México revocó un amparo que el juzgado octavo de distrito le había concedido al exdirector de Pemex, Emilio N., para recuperar la casa que la Fiscalía General de la República le había asegurado en septiembre del 2020. El inmueble se ubica en la colonia Lomas de Besares, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Presuntamente fue adquirido con recursos provenientes del soborno que la empresa Altos Hornos de México le dio por la compra de la planta de agronitrogenados. Según Emilio N., esta propiedad está valuada en 3 millones 400 mil dólares.